Hola, bienvenidos, hoy voy a resumir el capítulo 2747 de la serie A mares para siempre, que se emite de lunes a viernes a las 3 y 45 en Antena 3. Gracias a vosotros ya somos más de 3.000 suscriptores y me gustaría llegar a los 5.000 suscriptores y seguro que con vuestro apoyo lo conseguiré. No olvidéis de darle un like, y suscribirse al canal, y de darle a la campanita y darle a todas las notificaciones para que os llegue el aviso de cuando voy subiendo mis vídeos. Y recuerda que si quieres puedes hacerte miembro VIP. Para hacerlo solo tienes que darle al botón unirme y conseguirás ventajas exclusivas de las telenovelas de tu vida. Y recuerda que si quieres puedes hacerte miembro serie adicto. Para hacerlo solo tienes que darle al botón unirme y conseguirás ventajas exclusivas de las telenovelas de tu vida. Benigna está viviendo uno de los momentos más felices de su vida al convertirse en abuela. Tras pasar unos días con su hijo Kiko y su nieto, ha regresado al barrio con alegría. A pesar de la sorpresa por el nombre moderno del bebé, Benigna está llena de orgullo y felicidad, se llama Patrick. Quintero ha demostrado ser un amigo ejemplar al acoger a Silvia en su casa y compartir momentos especiales. Silvia, agradecida por la generosidad de sus amigos después de perder su dinero, le ha preparado una comida mexicana como muestra de agradecimiento. Una marcha repentina, Silvia sorprende a Quintero con una inesperada noticia. La investigación sobre el caso de Esther se ha visto obstaculizada por la desaparición de Trini, la testigo clave. En medio de la confusión, Sofía se ha dado cuenta de la importancia de Isidro en su vida y le ha expresado su amor, lo que ha llenado de alegría al policía. Victoria ha descubierto a Lola en la habitación de Malena y han protagonizado una fuerte discusión delante de la joven. Este momento ha sido un episodio impactante para Malena, que ha sufrido un ataque de ansiedad al ver discutiendo a Victoria y Lola.